Pondré un filtro de papel sobre la boca de mi aspiradora, la encenderé y recolectaré polvo por 15 minutos. Una manera cualitativa de averiguar si hay radón en tu casa es recolectar mucho polvo y colocarlo al lado de un contador Geiger y ver si el contador se vuelve loco. Ahora veamos qué sucede cuando lo acerco al polvo. El radón es un gas radioactivo que proviene de la tierra. Cuando el radón se descompone, emite esta radiación, pero también se desintegra en productos más pequeños, mayormente en talio y polonio. Lo interesante de todo esto es que el talio y el polonio suelen tener una carga eléctrica y se pegan al polvo de tu casa.